¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, episodio 28. Vamos a continuar donde lo dejamos en anteriores episodios. ¡Qué fuerte, no? ¡Oh, mierda! ¡Le quita cero! ¡Fuck, con eso lo contaba! ¿What? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy poderoso! ¡Hombre, puedo esquivarlo, ¿no? Parece. A lo mejor es uno que hay que esquivar y ya está. ¡Ah, le he curado! Pero, colega, ¿cómo le hago daño? ¿No le puedo hacer daño? ¡Uy! ¡Ah, pues bueno! Vale. No sé, le puede matar, ¿eh? Este bicho es muy tocho. ¡Es tochísimo! Se puede huir, ¿no? Ah, vale. Pues ya está. Parece un típico boss imposible en plan opcional, si llegas súper fuerte aquí. Pero no soy tan fuerte, así que... ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Ah, panda! Para ser sincero, nunca pensé veros llegar tan lejos. Da igual, pronto os liberaré vuestra patética asistencia. En cuanto tocaste el libro, se activó el interruptor dimensional. ¡Oh, Dios mío! ¡Es a panda! ¡Hola! ¡Eh! Eh... ¿Qué ha hecho? ¡Oh! ¡Ah, me ha quitado magia! ¡Oh, qué asco! ¡Qué asco! ¡Me ha quitado un montón de magia! ¡Ah! Da igual, tanto... ¡Frenar más! A ver si tenemos que hacerla imitar. ¡Oye! ¡No te cebes con ella! ¡Sí! Vale, vaya. ¡Oh, qué cabrón! Solo hace magia, ¿eh? Voy a echar carbúnculo. Y te la vas a comer. ¡Ah! Se echa coraza cada vez, ¿eh? ¡Eh! Carbunco. Claro, el problema es que no sé qué nivel tiene. A lo mejor con descarga mental funciona, ¿no? ¡Sí! Vaciando la mente. ¡Ajá! ¡Tonto! Estos bosses parecen un poco así de pacotilla, ¿no? En plan... Se está poniendo coraza todo el rato, pero bueno, da igual. ¡Ah! Eso no lo ha... ...bloqueado. ¡Vamos! ¡Para ti! Es que estoy muy tocho, en realidad, ¿eh? El otro bicho porque era muy fuerte, pero este... ...este cae. ¡Ah! Ya se me ha quitado el espejo. O es que el teneraje no acepta espejo. No sé. Bueno, fuera. ¡Uy! Ni siquiera era un boss como tal. ¡Ah! ¿Será que son tres? ¿Dani? ¿Puedo volver a enfrentarme a él? El libro milenario. Ahí deberían seguir hasta el fin de los tiempos. Son nombres olvidados. El libro de la magia volumen 14. El secreto del Giga Fulgor. Al almacenar poder para esta magia queda sin defensa todos unos instantes, eh, pegabidos. ¡Giga Fulgor! ¿Cómo uso esa mierda? ¿Yo quiero usar Giga Fulgor? Ah, hay que tenerlo abierto, a lo mejor. Ah, vale. ¡Giga Fulgor! ¿Cómo es usar Giga Fulgor? ¿Por qué no puedo usar ese hechizo? ¡Dragón Evis! Venga. Este es el episodio 28. Digo yo que acabaremos pronto, eh. Que no nos tienen que quedar muchos más episodios. De hecho, no sé si en este... En este no creo que lo terminemos, pero... En el siguiente seguro que sí. Total, creo que... Solo quedan bosses. En plan... Ahora es recta final de bosses. Es que... Tampoco quiero usar... Vale, da igual. Vale, da igual. Es que... Tampoco quiero usar... Vale, da igual. Pues siguen vivos, eh. Oye... Me cago en... ¡Uy! Que me muero. ¡Ay! Que me muero. Muere. ¡Usy! Que... Que... Que he hecho... No solo lo último que he hecho. Vamos a moverme adelante Oh, que asco, ¿en serio? Uy, que mal lo he hecho Uy Ah, he sido muy tonto He ido para adelante y ya está Es que no tengo Es que con lo que me ha dividido Los puntos de magia La maga blanca está un poco De silacha ¡Ninja! Ah, fuera Fuera No, mierda Me ha adelantado Los ataques físicos parecen no funcionar Y ya está No funcionan ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 Lo siento, pero no Que es que me matáis Cabrones ¡Oh! ¡Nani! ¿Ves el castillo, eh? ¡Oh, Dios! ¿Lobo ciego? Me suena un montón ¿Son los mismos bichos? Me parecen los mismos bichos, eh En plan, esos me suenan Pero que eran muy débiles Bueno, a lo mejor no son tan débiles ¡Au! ¡Ajá! ¡Basta ya! Oh no, es verdad ¿Quién hacía eso? ¿El conejo? Bueno, da igual, se muere No me acuerdo Sigo sin saber que hacen lo de viejo Nunca lo sabré Ahora Aprendes viejo nivel 2 Ah, perfecto Martillo de Thor, ¿qué dices? Así de gratis ¿Dónde está? Será un martillo Sí, un martillo Martillo con el nombre de un dios ¿En serio? ¿Tor es canon en Final Fantasy? ¿Desde cuándo? ¿Tor es canon en Final Fantasy? ¿Qué dices? Bueno, al menos en el 5 Como cada Final Fantasy tiene sus dioses Y sus rollos No se conectan Sandarias de Hermes ¿Será de estos, no? Sí Zapatos con el mismo efecto que la prisa Bajan mucho la defensa Pero... Hombre Tienes el mitón de Kaiser Que tampoco es que... Te baja todo en realidad Pero tienes prisa Y la prisa es bien Te lo voy a dejar puesto ¿Auna sabiendo que a Keraill Le hacen focus? Por algún motivo Se lo voy a dejar puesto Vale, necesito una fuente o algo Para curarme ¡Oh, Dios mío! Hay gente aquí Chinelas rojas ¿Qué hablas? ¡Oh, Dios mío! Sois malos ¿Quién lo iba a decir? ¡Oh, fuck! Me lo ha echado ¡Que me lo ha quitado! ¡Oye, basta! ¡Oye, basta! No se puede oír ¡Oye, basta! ¿Pero qué cojones le pasa a este hombre? ¿Que es un ninja o qué es? ¡Es un viejo! ¡Oye, basta! ¡Por favor! Pégale un poco o algo, colega ¡Me cago en la hostia! ¡Que te reviento, eh! ¡Te voy a reventar! ¡Uy, que me lo ha echado! ¡Que me echan mis colegas! ¡Que al final te tendré que invocar algo! ¡Me cago en la...! ¡Ay, pues nada! Toma un titán, venga Tú te lo guisas, tú te lo comes ¡Oye, me cago en la leche! ¡Uy! ¡Que me mata! ¡Me va a matar! ¡Pero cómo le mato! ¡O sea, es que cómo es tan poderoso! ¡Uy! ¡Pues nada, fuera! ¡Hala! Nos ha hecho olvidarnos Es la gracia Es el lore Que están aquí porque no... Para que te olvides de ellos A no ser que me... A no ser que les toque ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Pues nada, vamos con todo ¡Ah, vale! El Zeguina que no funciona Pues nada, tío Voy con todo A ver, a ver si te gusta ¡Otra vez! ¡Pesado es! Yo que sé ¡Ah, si es que ya no puedo hacer nada! Si es que ya no puedo hacer nada, ¿eh? Si hubiera sido listo Hubiera dejado a las estratos Sin hacer nada Y haciendo Baja mutuo el rato Con el imitar Este tío que es inmortal ¿O qué pasa? ¿Pero qué pasa? Mira, eso Que me rodea Ahí ya está No, ya está No puedo Voy a perder otra vez Que me hace eso gratis, tío Nada, nada Afuera ¡Qué asco, tío! Puto injusto de bicho, ¿eh? Paso de tocarlo Paso de ir a por él ¿Qué me estás contando? Bueno, al menos esto es un tío normal, ¿no? Son los viejos esos Madre mía, tío ¿Esto está ahí no hay bichos? Yoimbo Está ahí no hay gente mala Que estoy sin nada A ver, si no quiero no peleo Pero yo que sé, colega Esto es un ojo, ¿no? Hola 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 Catástrofe Perfecto Maravilloso ¿Dónde me he metido? Si no tengo para curarme Oh, Dios Venga, pues No, tendría que haber hecho nada Ahora ya da igual Me va a matar, desde luego Pero es que estoy sin Es que estoy sin nada ya ¿Qué hago? A ver, tiene que haber algún lugar En este castillo para descansar Antes de hacer nada Vamos a descansar en algún lugar Porque es que si no No puedo hacer nada de esto Sabemos que por ahí está eso Vale Vale, esto está cerrado No me interesa Adiós Ah, no sé Es que aquí no había nada Joder, no jodas ¿Puedo volver? Algo me impide volver Hasta el punto aquel de guardado Ah, está todo lejos Pero yo que sé No, nada me lo impide Volvemos hasta el punto de guardado Que está bien lejos Usamos cabaña Y yo que sé Al menos tengo magia ¿Sabes? Que es que he perdido 160 puntos de magia de golpe Al menos puedo ir Joder Y es que con magia Enfrento lo que quieras Pero si que ya Párate quieto Eso sí Lo de los viejos es absurdísimo Vale, esto hay que cerrarlo Y ahora en teoría Estamos a la cueva Perfecto Hola Omega No me toques Que eres muy fuerte Omega No me interesas En absoluto No me interesas Hala Vámonos Ahora bien No me toques No me toques Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui Hala Ahora ya me pego Contra lo que quieras Menos los dragones Cebis No me gustan Que quitan mucha vida De golpe Quitan mucha vida De gratis Oye, basta Es de cola broma Ya me han quitado La mitad de la vida Vámonos Prefiero perder 40 puntos de magia Curándome Que yo que sé Que haciendo Ataques Tochos Lo voy a guardar No me interesa No me ataquéis Está Levi corriendo Ahora mismo Por estos pasillos Que no se ve el suelo Corriendo Está Está loco este hombre Corriendo No me interesa Que no me interesa Que me dejes En paz La madre que te parió Que no me vas a dejar No me vas a dejar Claro que no Me vas a obligar A perder vida Tontamente Pues luego Gracias Me cago en la leche A ver Si son dragones Y no corren No tienen patas No Por la espalda Claro Son ninjas No es vuestro Carra Vaya Y encima Se ha puesto En modo huracán Mira Que te ves por culo Nada Nada Tú lo has querido Que no han muerto Hoy Hostia Vale Ya ¿No? Copón Y ahora ¿Qué hago? Oh dios Otra vez Pues nada Venga A ver A ver Tú primero Venga Tú eres el que me falta ¡Alto! ¿Soy los que portan El enfamiento del cristal? Sí Ya veo Entonces Esta tumba Obviamente Azul magia Me pregunto Desprevenido Defensa reducida Oh fuck Tendría haber guardado El ataque este Madre mía O sea Porque te estoy dando una paliza Porque sé que te me la vas a devolver Pero Me cago en la leche Es un mago azul Desde luego Es la gracia ¿No? Es mi azul Azul magia No tengo nada de nivel 5 ¿No? Creo que no ¿Qué dices? ¿Qué me estás comentando? Tengo tres personajes De nivel 5 ¿Qué quieres que haga ahora? Tengo tres personajes Nivel 5 ¿Qué me estás comentando? Vaya mierda Más injusta Vaya mierda Más injusta Tío Basta Es que no le quito nada Me ha dormido Oh Va Vale Vaya he muerto Vaya Pues he muerto más Dios ¿En serio? ¿En serio? No te lo crees ni tú Desgraciado No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Desgraciado Que haga O sea No te lo crees ni tú Esta parte es horrible Esta parte es horrible Esta parte es horrible Pero Basta Es que se llama catástrofe Mete miedo Oh dios Vale Hay que empezar con el Con el Con el Bueno Voy a poner ya Tendría haberlo puesto antes Pues idiota Dos curaciones por el Precio de una Venga Toma No es que es mejor Baja muto meteo Toma Oh dios No Oh que no se ha tirado Al suelo Narices Si va a ser una guerra De a ver quién vuela más Si hay quien se hacen De tú volar A nosotros Tirarte No tienes Que hacer nada Vas a perder No al revés Nosotros volar O tú tirarte O tú tirarnos Nada amigo Buen intento Pero no Que yo le evito más Ay Ah Nada Da igual Ah pues perfecto Al final Ha imitado a Bahamut Era lo que quería Es que meterle prisa A la maga negra Está muy bien Bueno A la maga negra A la DPS No es maga negra No es maga negra Pero bueno Amigo No No va a funcionar Me quedan PMs Bueno No debería gastar Ninguno más Oye basta Alá Lo haremos Solo tengo que subir Nivel 2 personajes Para que no me maten Con la magia Nivel 5 No sube ninguno Alá Uno menos No me interesa Ahora debería Volver a guardar Porque si no Esta me va a Oh dios mio Ni me he curado Oh dios Gracias Yo voy a que Encerrar No se cuya cuando Déjame de hacértelo Muak Me da un besito Estoy maldito O algo ¿Verdad? Ahora Ahora estoy maldito O algo del palo Ah Quiero coger los objetos Pero no Pues trae uno de viejos Vámonos Vestido No se cuantos A ver No No te lo puedo poner No No se lo que es A ver Estará al fondo Vestido irisado Vestido que inspira Danza de la espada Para que tipo de trabajo es Para ninguno Los que tengo yo Parece que ninguno ¿Tampoco? Pues nada No puedo llevarlo Vámonos Aún me queda el otro mago Pero bueno Yo que sé Es que me hace muerte Nivel 5 Y me mata Instantáneamente Hasta que no tenga algo Que no Hasta que no suba De niveles Tiri Tiri Se ve que hay un cofre Por aquí What? Ah, vale Vale Ajá Caníbal ¿Qué es eso? ¿Qué es un caníbal? Cuchillo eficaz Contra los humanos Doble el peor De los ataques De salto Bueno Eh ¿Es mejor que el tuyo? Ah, no puedo llevar No puedo llevar El caníbal Son armas buenas Pero muy raras ¿No? Vale Pues me queda Un mago azul Eh Opac Eh, la puerta Oh, el atajo Pues vamos a guardar Ahora sí Sea lo que sea Lo que hay aquí Va a ser muy tocho Así que Que me mate una vez Puedes correr Pero no esconderte Oh, Dios mío Has recibido mi beso mortal Oh, Dios mío Vaya Vaya Era un monstruo ¿Quién le iba a decir? Picharra Muere Muere, muere, muere Ven, te trataré bien De disfrutar de la muerte lente De manos de este castillo Yo Jalicarnaso 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 Vaya nombre Más chungo Jalicarnaso What? En serio Instantáneamente Ranas todos Tú, yo, yo Tú, tú ¿Tú crees? Ranas todos Instantáneamente Puedo hacer galla Jajajaja Jajajaja ¿Tú crees? Ranas De verdad Perfecto ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué las ranas no pueden usar ¿Cómo era? Era beso de doncella No tengo besos de doncella ¿Verdad? No tengo besos de doncella ¿No? No, no tengo besos de doncella Esto puede hacer gaya, ¿eh? O ceguinage Puede hacer ceguinage ¿Lo intentamos? Bien Hostia Me la cargo, ¿eh? Con el ceguinage Me da bastante igual Imito Venga, vamos a imitar Voy a perder todos los skills que tenía Pero yo qué sé Supongo que habrá otra forma de hacer esto Pero No es una buena forma esta Vale, me parece bastante buena ¿Cuánta vida tienes? Ah, muy bien Te parece bien Hostia Es que me la cargo con ceguinage Qué absurdo es esto He perdido todos mis guiles Seguro Todos Si creía que tenía guiles Se acabaron Hostia Qué absurdísimo ha sido esto, ¿eh? Seguimos siendo ranas, ¿no? Perfecto No tengo No tengo Besos de doncella Ingrediente para una poción Ah, que sé Es verdad Los alquimistas ¿Y ahora qué hago? Es que no pueden hacer magia Yo pensaba que sí, ¿no? Ah, magia negra rana Podría hacerlo Ah, perfecto Soy idiota Eh, magia Faris negra Ah, no poseía ni rana Vale, ahora sí que me vuelvo a Me debería volver Porque ese no tengo nada ya Para guardar Es que a lo mejor adelante hay otra vez para O no, yo me vuelvo Ya está Total, va a tardar 5 minutos Ahora que está el atajo abierto Bueno, luego supongo que seguir abierto, ¿no? Qué vergüenza Qué poca vergüenza que tenéis Solo vale para volver Qué atajo de mierda Solo vale para volver No me interesa Que es que me matáis ¿Cuántos giles he perdido? 10.000 O así O más Más porque tenía 52.000 He matado He matado varios He matado varios bosses Y varias cosas Y ya tengo 42.000 O sea que he perdido Muchos Muchos giles Ojalá te dijera Cuánto pierdes Por golpe Pero no Eso no ocurre Adiós, gracias Yo quiero hacer gigafulgor A omega No me toques Por cierto No Oh Dios Qué susto me he pegado No me toques What? No, 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 no Oh Dios Qué asco Uff Alcoriza Me cago en ti Que me sale un mensaje Alcoigne Está conectado Algeo No Basta No Que no No me podía mover Oh Dios Somos todos nivel 35 Desde hace bastante Y no subimos No subo Y he matado varias cosas A ver En realidad estoy huyendo Y los bosses no dan experiencia Parece Parece que la experiencia Solo han dado a los monstruos O sea si quieres farmear Farmeas aquí No me interesa He dicho que no me interesa Que no pierdo guiles por huir No tengo por qué Importarme Basta Basta No me ataques Que me quitas mucha vida Que no me ataquéis Ahora no puedo ir por ahí Oh No se puede ir Estás ahí Está el mago azul aquí Pero pasa lo que pasa Que me hace Muerte nivel 5 Y se acabó Tendría que subir niveles Y para eso farmear Y no quiero farmear Porque me aburre Mucho No me divierte Venga Ahora estamos en el castillo A ver Lo de las ranas Lo de las ranas Con el ceguinae Ha sido bastante gracioso No te digo yo que no En plan Ceguina Ceguina No se me había ocurrido Siquiera Que tenía Magia negra Hasta aquí llegáis Más allá Es donde Contiene el poder Del lo vacío No aventurabrabrabrabis Podio ser un bicho Titán gemelo Me cago en la Hostia Que cosa más grande Tanto como cura más Con mi cura Y gracias Gaya Con esta tía Tengo que esperarme A que ataque primero La maga Chunga Y luego pegas ¿Qué haces? ¿Tú estás tonta? Voy a hacer el cura más Rabia Bueno No me fío Ese bicho Basta Bueno Esto no quita nada A ver Toma Meteo Suimita Ataca Y haz con mi cura Ah Ni cura What? Oye Para Oye Oye Vale Carbúnculo Carbúnculo Claro Si pongo carbúnculo No me voy a poder curar Contra el tsunami Esas cosas Pero Necesito carbúnculo Como muy fuerte Este señor ¿No? Si me pongo carbúnculo Luego no puedo Luego no puedo curar Es que es un asco Tengo que hacer santus Pero como haya un hechizo Que me ataque sin tal Me mata Ojo En tu boca Parece que el santus Le hace mucho daño Si Bastante Odio Seres idiota Pedazo de combate Esto si te consigo destrozar así Si sigues haciendo megafulgores Vaya Contraatacas con megafulgor Hoy pues tenemos un problema Bueno Tú tienes un problema Vaya Bueno Ha ido bien el combate Vaya Bueno Así que resulta que todos tus hechizos son Reflectantes Vaya Bueno Pues Ha ido bien Vaya Sí Está bien Como tienes tanta vida Me cago en la hostia ¿Cómo tienes tanta vida? Hala Fuera Vamos a dar por culo Bicho ¿Cómo tienes tanta vida? Tenías un montón de vida El bicho este Otra vez Le he ganado Porque tengo el espejo Un poco más Porque no es muy listo El tío este Hala Venga Hasta luego Sacaflus Vámonos Dime que aquí puedo guardar O algo Oh Oh Dios Oh Fumo surgen No vamos bien de puntos de magia Te lo digo yo Nada bien Rey vejimo Muy bien Bien Esto es bien Esto es perfecto Lo que yo quería Un rey vejimo Bien 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 Hasta luego Adiós No voy a volver a pegarme contra ti Nunca más Adiós Ya no me interesas Pues no puedo usar cabañas aquí En plan Objeto cabaña No Perfecto No voy a volver a pegarme contra ti Adiós No me interesas Como la primera vez que llegué al subterráneo lunar Adiós No me interesáis Huyendo de todo Vale A ver ¿Cuál es el problema con esto? Gilgamesh Hostia ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú no estabas? Bueno claro Claro Te enviaron al vacío Ay que guay Estás aquí Eh Que por los loles Que guay Chúpate a esta bestia Bill Ay que tonto eres Ay que tonto eres Me voy a esperar Ya me he embrujado el arma No lo sé Supongo que sí Un momento ¿Levy? Rayos No eres una bestia Es Levi Deberías haberme dicho al principio No Este sitio no me gusta Haz motos echando en todas partes Y no encuentro la salida Maldita sea Me derrumbo En fin ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? O mejor dicho ¿Cómo se sale de aquí? Oh Tienes que ir por allí Comprendo Salgamos pitando Y luego vamos a vivir Unas cuantas aventuras Los cinco juntos Eh Eh Sí Todo eso Salve a salvar al mundo Si es que lo conseguís Eh Nada de sí Estoy seguro Que nos volveremos a ver Espero que entonces Me enseñaréis un Bueno No importa Sayonara ¿Me cago en? ¿Que se ha ido? ¿El Gilga? ¿Que se va? ¿What? No era un boss Pues vaya Un Mazuriken No 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 Amigo No Que no Que no Que no Que no Que no me cuentes rollos Que es un nigromante y una quimera Que no me cuentes historias No me interesan tus historias ¿Que haces? Lo he matado Mierda Tendría que haber pegado contra él Ya que lo había matado Lo gracioso va a ser cuando tenga que reacepto este camino para guardar Porque no me he curado desde hace Bueno desde que he terminado el content titán Y voy sin puntos de magia No me interesa Adios He dicho que adios No por favor Oye basta Ah que es muy fuerte He dicho que adios Me quiero ir ¿Por qué no me dejas irme? Me quiero ir Tío déjame huir Me has estado dejando todo el juego ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no me dejas huir? Qué gusto Pues nada No gracias Avanzo con la simple esperanza De que aparezca un punto de guardado Vaya Oh vaya Oh vaya Oh espera Este no era el dragón que era chunguísimo Si no Sin Ryu Este era el dragón que era chunguísimo Que estaba como en la altura de Omega Sí Vaya Me cago en la hostia Qué mal Vaya Qué mal eh Me da pena Muy bien Instantáneamente Maravilloso Perfecto Genial 10 de 10 Vale Por favor Un punto de guardado Por favor Como a Shuriken Molado el Shinryu El Shinryu ese No me interesa Dejadme huir Gracias Ese bicho estaba a la altura de Omega ¿No? Sí Hacia los superdemonios Shinryu y Omega Omega y Shinryu No me acuerdo el orden No que no habrá guardado ¿No? Oh Dios Uh Qué asco dais Eh Un algo Bueno Yo que sé Tú tócalo A ver qué pasa Salud Nunca te nadaré Vaya Un bicho Necrófago Y barrera Eh Qué haces ahora Ah, ah, ah Con mis barreras he conseguido la imbecilidad ¿De verdad crees que puedes derrotarme? Hombre Pues yo que sé Supongo que destruir Ah Que tiene el escudo Oh Digo espejo Oh Qué mal Tiene que romperla Hasta golpes Oh Se lanza Se lanza y hechiza a sí misma Basta What? Ah, es un contra ataque A lo mejor Seguramente Sí A ver Es que si no guardo No puedo hacer esto Es que, pero Es que no hay Hay como muy pocos puntos de guardado Pero al menos uno En plan Yo que sé Eh Cómo hago esto Le pego golpes Ay, muy bien No, pues nada Joder En serio lo hacen las cuatro ¿Y cómo destruyo esas cosas? ¿Me pongo yo? No, claro Es que yo ponerme el espejo No sirve de nada tampoco A lo mejor lo de subir nivel Sí que me haría un poco de bien A ver Yo estoy buscando un punto de guardado A partir de ahí Hacemos lo que quieras A no ser que esté ya aquí El post final Que, que, que tiene pinta Vaya Hola, hola Yee, yee ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habéis tardado mucho Ahora ya me va a estar Ahora ya está Me va a matar Pero bueno Por fin en mis manos El mayor poder conocido por el hombre El de controlar el universo El poder del vacío Hay un árbol Es Yggdrasil Como malas animaciones Míralo Es Yggdrasil, ¿no? El árbol del mundo ¿Qué dices? Uy, tiene carita Aplastaré a quienes se me pongan Y empezaré por vuestros preciosos amigos Espero que disfrutéis viendo Como tus camaradas Son absorbidos en el vacío Vaya Pero, pero el dragón no estaba muerto ¿Cuántos dragones hay? Me he perdido en algún momento De los dragones, eh Oh dios Mi chocobo Eso sí que estaba ahí Bueno, ahí no, pero Ahí, Pid Y el asqueroso Ah, adiós El problema Es que he venido muy débil Entonces me va a matar ¡Basta! ¡Déjalos! Y ahora también moriréis dentro del vacío Pero no es que no hay puntos de guardado Por el camino Y totalmente Ya he perdido Vaya Como no pueda volver Me voy a cagar en bastantes cosas Bueno, supongo que podré volver Porque me va a matar este hombre ¿A mí? Ahora, a lo mejor me cura Me cura totalmente En cuyo caso Ahora es una mierda Tampoco creo que pueda derrotar A Gilgamesh A Gilgamesh O a Gilgamesh A este Es el rey, ¿no? El rey de... Ah, no Este era el... El padre Papá El lobito El otro Y falta... Galuf Cezad Kelger Te has aprendido esos nombres Mentiroso ¡Abu! ¡Galuf! La posición Los guerreros del alba ¡Gleby! ¡Lena! ¡Faris! ¡Krael! Contendremos el vacío ¡Vosotros ir a por Esdef! Solo los guerreros de la luz Pueden salvar el mundo Del poder de la oscuridad ¡Sois vosotros! ¡En marcha! ¡Dios! Con más te vale habernos curado Porque si no Siempre al final Tus amigos siempre te ayudan ¿Qué? ¿Por qué? ¡Desaparece el poder del vacío! ¡Da igual! ¡Toma esto! ¡Oh! El que faltaba Esto sobre el árbol ¡Padre! ¡Papá! ¡Qué bonito! Si no fue me voy a morir ¡Ahora! ¡Es la hora! ¡Arriesgaos! ¡Destruid a Exter! ¡Vamos! ¡Guerreros de la luz! Dime que me has curado algo ¿Podemos volver? ¡Adiós! No me has curado ni nada Tío Pero que poca vergüenza Voy a guardar Me da igual que Esto haya quedado Esto sí ¡Eh! ¡Epicísimo! Esto aquí sí ¡Epicísimo! No, que va Yo que sé Por el lore hay que atacar Pero es que voy a morir Es que me va a matar No me queda Magia blanca Es death Ya puedes prepararte Allá vamos Muy bien Es un árbol Instantáneamente Maravilloso Nada me gusta más Ah, y encima piedra ¿Pero qué está pasando aquí? Toma gaya Gaya es mierda aquí, ¿verdad? Eh, pues nada Toma gaya Es que no me quedan Puntos de magia Ya no puedo hacer nada Ya, ya, ya Ahora da igual Ahora ya da igual Eh, le he frenado Es un árbol mal, ¿eh? ¿Qué hago? Ni Oh no, por favor Oh Dios, qué asco Uh, qué ascazo Eh, voy a morir Pero es que porque no tengo ya Puntos de magia Es que si no, tío Me ha fallado Yo te voy a atacar Te aviso ya A él le pondré magia blanca A él le pondré magia blanca de la otra Y yo qué sé Con cosas Podré Seguramente A que te mata A que te mata a Zeguinagues ¿Cómo te quedas? No te lo esperas, eh Te mata a Zeguinagues El leche Eh, basta Yo qué sé Si ya lo vamos a dar todo por perdido Pues al menos Lo intentamos Pero lo intentamos bien En plan con un elixir Y con cosas Invoco al carbúnculo Y así si nos hace lo de magia blanca Se la devuelvo La verdad es que estaría bastante bien No sé cuánta vida tendrá Pero eso me está atacando a mí Y no parece irle muy bien Ahora le también el fénix, creo No, es que fénix no No sé No renta tanto No tengo objetos, ¿no? No, no tengo objetos Qué tonto eres Es decir No sé Eres muy tonto Solo Le está atacando a Levi No le da No le da Ni a 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 Me pregunto cuánta vida te queda No puedo hacer meteo muchas más veces Pero Si Pintas pueda Vaya Se me acabó la charla La La chorra Venga ya Pero no tiene escudo Matito por curar No sé A meteos Desde luego Que Ahí no Oh ¿Qué dices? Pero Escúchame Que a mi meteo me hace insta kill No me puedes hacer eso Bueno ¿Cómo estás, Esde? ¿Te va bien todo, no? Ah, es que esta no tiene objetos ¿Qué nivel tienes, Esde? Así por curiosidad Ah, es un nivel impar Pues nada, tío Te tiro viento ¿Qué te parece? Pues nada, tío Te tiro viento ¿Qué te parece? Si tu último Si el último ataque De uno de estos Hubiera sido Fulgor Hubiera estado bien Solo imitar Te va a matar soplando, eh Como un lobo Pero Pues no puedo usar objetos Básicamente Y tampoco creo que la magia azul Vaya a funcionar mucho mejor No puedo hacer esto En teoría te baja la vida Poco a poco No, te quita más Aunque solo sea por eso Vaya 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 Pues nada Ayos Y ahora qué? Voy a volver y guardar, eh Fuck it Ha sido muy épico Pero Hay que guardar Y matar Es que todavía queda gente por aquí Que puedo matar, eh Ese El mago blanco Dejadme en paz Dejadme en paz No voy a luchar Porque Si lucho Si lucho Va a ser peor Tengo la sensación De que si lucho Huyo menos Creo que lo dejaremos Para el episodio siguiente Eh El episodio siguiente Mato a este ya De una vez y ya está Porque en este Entre que huyo y tal Se me ha hecho una hora ya Ahí está el dragonazo Tan chungo ese Bueno, como lo voy a dejar aquí Lo dejamos ya ahí Y ya está Porque en total solo voy a volver Y guardar ¡Hala! Un saludo de todo y hasta la próxima Próximamente me mataré a los bosses Que me quedan Y nada más ¡Hala! Adiós